Ahora sí, televidentes, bienvenidos a la sección de Arte, Cultura y Entretenimiento. Inicio contándoles que la Feria del Libro en el departamento sigue activa con su programación y claramente tenemos un espacio para los más pequeños de la casa. Fe y alegría es todo lo que representan estos pequeños y pequeñas quienes muy temprano tuvieron su espacio en la fiesta del Libro de Cúcuta. Queremos que los niños se involucren en la terapia de la lectura porque nos parece muy importante que ellos visualicen los diferentes entornos, los diferentes ámbitos donde se puede desarrollar la lectura. Ellos y ellas del colegio Fe y Alegría del municipio de Los Patios encienden la fiesta del libro. Angeli, nombre completo. Angeli, porque soy una niña. ¿Cuántos años tienes, Angeli? Cinco. ¿Y qué te gustaría ser de grande? Policía. ¿Y qué te gustaría ser cuando grande? Policía. Ah, también, pero un policía que escribe. ¿Un policía escritor? Sí. Estás estudiando y de pronto cuando grande ya pensaste que te gustaría ser. Periata. ¿Por qué? Porque a mí unos niños se han enfermado o se han traído y se está atrasando. Todos los días se desarrolla programación especial para ellos y ellas. El futuro de Colombia.